Corte informativo Notimex Los gobiernos de México y Corea del Sur se comprometieron a iniciar consultas para un posible tratado de libre comercio bilateral, así como a fortalecer el comercio, la inversión y la cooperación en los sectores industrial y energético. El secretario de Movilidad del gobierno capitalino, Héctor Serrano, anunció la puesta en marcha del programa Más por Coche, que incluye la gratuidad dentro de bus, tren ligero y camiones de la RTP, así como descuentos en tarifas de transporte concesionado. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, advirtió que no se permitirá el retroceso en Oaxaca y que el ofrecimiento de Andrés Manuel López Obrador a la CENTE implica volver a un sistema educativo de venta y herencia de plazas, donde los más afectados son los niños al quedarse sin clases. La firma panameña de abogados Mossack Fonseca negó tener vinculación con actividades financieras de presidentes y personalidades de todo el mundo, al estar presuntamente involucrada en crear redes secretas para manejar dinero en bancos y compañías fantasma en el mundo. Más de 159 mil personas visitaron la muestra Los Modernos, que inició desde noviembre de 2015 y concluyó el pasado 3 de abril en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México, donde se mostraron 140 obras de artistas del siglo pasado como Picasso, Matisse, Tamayo, Siqueiros, entre otros. La actriz y cantante Jimena Zariñana, quien será telonera de la banda británica Coldplay para sus conciertos en México los días 15, 16 y 17 de abril en el Foro Sol, dijo que es la oportunidad perfecta para aprender cómo es el artista tras bambalinas. Las Águilas de la América buscarán el pase a la final para obtener el bicampeonato de la Liga de Campeones de la CONCACAF, cuando reciba a Santos Laguna en el partido de vuelta de semifinales del certamen el próximo 5 de abril.